Un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte que siguen en esta sección, punto deportivo de Cuba Debate TV. Hoy estaremos hablando nuevamente de béisbol, pero nos dedicaremos a un área en específico, el picheo. No obstante, comenzamos por un repaso de qué ha pasado hasta ahora mismo en la 60 Serie Nacional de Béisbol, que como recordemos es a puertas cerradas, pues todos estamos viviendo en medio de esta pandemia. Ya transcurridos 15 partidos, pues ¿qué ha pasado? Amigos Industriales, está en el primer puesto de la tabla de posiciones, algo de destacar. Muchos no se imaginaban esa barrida que le dio a Ciego de Ávila y sobre todo esa victoria por partida doble de ayer, que se vivió en el estadio latinoamericano. Ahora mismo los industriales tienen 11 y 4. Otras barridas también ocurrieron en la jornada, en este caso Camagüey le pasó a Escobar, Temisa y Granma lo hizo a Mayabeque. Ahora Camagüey está en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 10 y 4. Tercero está Santiago de Cuba con 10 y 5 y Santi Espíritus cierra este cuanteto de vanguardia con 8 y 5. Después hay varios equipos que acumulan 9 victorias y 6 reveses, entre ellos Holguín, Matanzas, Granma y Villaclara. Hasta el momento esto es lo que ha pasado, una serie muy reñida, una serie que como hemos visto hay predominio del bateo sobre el picheo, algo que es desfavorable y ya se ha visto en otras temporadas, esto se ha confirmado sobre todo en el picheo de Vesrelevo. Sobre esta área vamos a indagar a continuación. Bueno, aquí en estas instantáneas observamos lanzadores que marcaron en la historia del deporte de las bolas y los extraes en nuestro país. ¿Qué decir? De Pedro Luis Lazo, el más ganador con 257 victorias. Vemos a Braudilio Vinén, a Norge Luis Huera. Hombres que por supuesto rebasaron las 100 victorias en series nacionales que se destacaron por su calidad en el brazo. Lazo nunca se lesionó, pero esta historia creo que ya dista muchísimo de nuestras series nacionales. Ningún equipo está por debajo de 3 en el promedio de carreras limpias, algo que veíamos que era muy normal anteriormente. Ahora solamente hay 4 y varga la redundancia por debajo de 4 carreras limpias, que es un promedio bastante alto para los lanzadores. Ellos son Granma con 3.02 matanzas, se escuchen bien, con 3.78. Industriales, ¿qué ha sorprendido? Pues muchas veces adolece de ese picheo, pues bien, y siempre se caracteriza por un gran bateo. Pero Industriales este año ha liderado, digamos, el departamento de promedio de carreras limpias en cuanto al picheo. Algo que es una alerta y te habla del bajo nivel a modo general que existe del picheo en nuestro país. Villaclara cierra este cuarteto con 3.94. Hablo con propiedad de bajo nivel, pues como habíamos dicho, se ven nuestros lanzadores con poco dominio sobre el box, un poco desconcentrados también, con escasos repertorios, dominan muy pocos lanzamientos. Si bien antes de entrar en estas interioridades de picheo, que más bien es el comentario esencial, vamos a continuar dando estadísticas individuales. Tenemos destacado en estos 15 primeros juegos a Andy Rodríguez, como bien todos sabemos resultó el más destacado de la semana de la 60 Serie Nacional. Andy está liderando el departamento de Juegos Salvados con 5. Otro que está, digamos, destacado en dos departamentos, aclaro, es el camoboyano Josie Marcousin, lo hace en ponches con 21 y también en ganados con 4. También en promedio de ganados y partidos tiene la delantera el industrialista Brian Sheep. Y además el matancero Reiner Rivera lidera el departamento de carreras limpias con una efectividad inmaculada de 0.00. Son estadísticas, por supuesto, ya lo digo, en correspondencia con el nivel que tiene nuestro picheo, que no es para nada el que deseamos ni está a la altura de estas grandes glorias del béisbol, que nos dieron muchísima historia y muchísimos aplausos, tanto en certámenes nacionales como internacionales. ¿Qué está pasando? Pues lo que vemos en las competencias, yo, por supuesto, que tiene su base en los entrenamientos. Los lanzadores fundamentalmente presentan problemas en la mecánica del picheo. Tienden a irse un poco hacia adelante, hacia atrás, a saltar un poco, a perder la alineación en la vertical, en lo horizontal. Los entrenadores de picheo han debatido muchísimo y han intentado, digamos, suplir estas deficiencias, tanto en mayor preparación física como psicológica, pero siempre han existido, digamos, dificultades y pocos análisis en la mecánica de lanzamiento, que para mí es importantísima. La mecánica que se debe enseñar desde las categorías inferiores y en Cuba existen dificultades. Esto se traduce que hayan lanzadores que no dominan el ABC del béisbol, que es la recta, la curva, el cambio. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, fundamentalmente yo considero que es que no se enseña correctamente. Debemos llamar a nuestras lorias deportivas, a los terrenos de béisbol, para que estén conjuntamente con esos otros entrenadores que están muy preparados desde la categoría, pero que les falta esa experiencia de haberse subido a un box y enfrentar la presión del juego. Por ahí creo que es un factor importante, además de estar muy concentrados. Debemos olvidar todo lo que pasa fuera del terreno de pelota, pulir la mecánica, mejorar la efectividad hacia la zona de strike, que va a ser lo que nos va a permitir dominar a los contrarios y la mecánica a su vez nos va a posibilitar mejorar el control y la velocidad de los lanzamientos, lo cual es un objetivo técnico y también es un objetivo de la efectividad hacia la zona de strike. Lo primero, desarrollar nuestros lanzadores, que ellos tiren más de 90 millas, que estén cerca de las 90 millas. Hay muy pocos lanzadores que logran esto mismo y antes todos ellos los hacían, los de los brazos de hierro, como habíamos comentado anteriormente. Digamos, pulir ese control, que tiren más de 95 millas, que dominen un repertorio consolidado, que tiren varios lanzamientos y después que tengamos desarrollados estos jugadores, por supuesto que podemos aplicar otros métodos como la sabervetría en el béisbol, que hemos dedicado muchísimos programas y estaremos hablando, que nos van a permitir, por ejemplo, medir la velocidad de los lanzamientos, así como la rotación y salida, o sea, de la dirección de la bola. Sobre picheos estaremos hablando en otros capítulos, pero creo que por ahí puede irse nuestro comentario de hoy, a fin de que nuestros lanzadores poco a poco se redimensionen y adquieran una mejor forma, lucan mejor delante de los contrarios. Aquí ponemos punto final a este comentario de hoy y en próximas emisiones nos estaremos acercando a otros temas de béisbol, aquí en la sección Punto Deportivo.